La cigarra y la hormiga. Bueno, vamos a ver. Era una vez un país en el que vivían una cigarra y una hormiga. La hormiga era hacendosa y trabajadora y la cigarra no. Pasó el tiempo, la hormiga trabajó y trabajó todo el verano, ahorró cuanto pudo y cuando llegó el invierno la cigarra se moría de hambre y de frío, mientras la hormiga tenía de todo. No, hijo de puta, la hormiga. La cigarra llamó a la puerta de la hormiga y le dijo, cigarrita, cigarrita, si hubieras trabajado como yo, ahora no pasarías hambre y frío. No le abrió la puerta. ¿Con quién escribió esto? Pues que esto no es así. Que esto no es así. ¡Ok! ¡Sosofa aquí, rey astrila! ¡Vámonos! ¡Aquí! Y es que yo no sé rapear, pero te cuento el drama, no sé rapear, dime conmigo a medio panorama, algo haces más y presumes de fama y barcos. Y yo sigo pensando, ya se nos haría de extra en narcos. Llegamos vueltos pavos, traperos ejecuto, satira cínica, lírica, típica, teoría empírica, de rima crítica, luto por Fidel, actitud bélica, odio en el papel. Por esto discuto y disputo hegemonía, disfruto de los esputos, de esos putos brutos chulos que no pillan la ironía. Solo rimas de priva y gramos, ya me jodería, parecen de ciudadanos. Socialismo, utopía, que misma oga día a día, su esperanza en la notería. Y dejan de llevar, por una sociedad, para donde tu bienestar, depende del altar. Y salen más fuentes vacías, llenas de fe, y ves, te crees, las festas de antena 3. Es como no crecer, esa caja digital que transmite lo que cita el dueño de la patronal. Es complicado ser optimista, banqueros esquiando y cárcel para el humorista. Farsantes, celebran la caída del muro, pero ese muro perduró en el sur contra los inmigrantes. Futuro Blade Runner, mutantes. Sueño con unirme al bando de los replicantes, pero ya sabes, así es la vida. Unos nacen cigarra y otros nacen hormiga. Hemos vuelto como los gatos, para algunos una estafa y para Germán los miembros del grapo. Manos arriba, esto es un atraco, reventando el viña usando el punko mal Big Paso. De tu circo, de las Gai, de tu contrato, tiki tiki Diego escracheando sin un puto plato. Te has quedado mudo, nadie te hace caso, se han follado tu grupo, un youtuber y un payaso. Llena el vaso que estoy celebrando el éxito, haciendo malabares con el ron y el éxico. Que te jodan Copérnico, esto es España, no nos engañan, sabemos que la tierra es plana. Que país hermanas, proselitismo, píllate una espada porque vuelve el feudalismo. Tengo el mismo derecho que tú, dices racista, no existas. Rájale el cuello con un cristal y es freestyle, la sangre nunca decepciona. Pollas cortadas de la manada, puestas en Pamplona, coma, corruptos sexys por tu zona. Hola chica mona, buscas droga, libertrola. No me jodas que no te enfureces, diez horas en Mercadona al día para el yate de tu jefe. Mientras la luz se encarece, crece tu vecino. Cuelga banderas de España fabricadas por los chinos, adivinos, expertos en coaching. No, merci, policía, no, fotosíntesis. Búscame en la barra, pensando en la huida. Unos nacen cigarra, otros nacen hormiga. Hemos vuelto a los tres días como Cristo, nuevas falacias, ironías, paralistos. Y es que las desgracias nunca vienen solas por lo visto. Sube rimadas. La tañana saca disco y nos persigue el fisco, pidiendo explicaciones. En el sofá de Risto están tomando decisiones. Somos como chain training, tirando gases. Dile a tus DJs que me llamen cuando quieran clases. Dile a tus DJs que me llamen cuando quieran clases. ¡Pero mira esto es una hija de la gran puta y una especuladora! Y además, aquí lo que no dice es por ti no me has de tirar el progenmelo. Porque si me haces cigarra estás jodido. Y eso aquí no lo pone. ¿Eh? Eso aquí no lo pone.